Las regatas han resultado muy perjudicadas coincidiendo con la crisis sanitaria, teniendo que cancelarse todas las de la pasada temporada en las que Ceuta organizaba pruebas o participaba en ellas. El campo de regatas retomará la competición a partir del próximo mes de julio. La primera regata programada en nuestra ciudad para su celebración es la Liga del Estrecho. El día 9 intentaremos organizar otra vez la primera regata en Ceuta, que la organizará el Club Náutico CAS. Y nada, esperando que sea un éxito como siempre ha sido. La gente y la flota tienen muchísimas ganas de volver a Ceuta, que es más de un año que no pisan nuestra tierra y intentaremos que se lo pasen bien como siempre ha sido aquí en Ceuta. Chequí explicaba la dificultad que supone organizar regatas para Ceuta, ya que sin pasar por puerto resulta muy complicado para las embarcaciones procedentes de puntos como la Costa del Sol, que tras la competición acaban regresando a su destino muy tarde. La Liga del Estrecho ha parado muy pocos meses, pero en Ceuta era un problema porque cualquier otro club que organizaba regata en Península quedaban en la línea de salida, se hacía un briefing a través de la radio, se hacía la regata y cada uno volvía a su puerto. Entonces no había grande problema organizar regata, pero en Ceuta era complicado. Entre 35 y 40 barcos, se estima, pueden acudir a la prueba de Ceuta. Son las embarcaciones que participan habitualmente en la Liga del Estrecho, entre ellas varias locales, como el Ceuta o el Cayus. La siguiente regata en celebrarse será de julio a agosto, una prueba náutica que partirá de Lisboa el 22 de julio. Conmemora el 500 aniversario de la circunnavegación a vela de Magallanes y el Canón y hará escala en Ceuta el 4 de agosto.